Gracias por haberme invitado. El hubo es mío. Honestamente, si bien compartir no es una iniciativa que conozca a fondo, sí la venía siguiendo hace tiempo, porque es un referente a nivel del Estado español. Y lo que pasa es que la oportunidad de venir aquí me ha permitido estudiar un poquito más el proyecto vuestro, pero sí lo poniendo en límite porque en la conversión que tuve previa con Jesús, como en Jesús también, no quería contaminarme mucho con el propio proyecto, sino quería preservar mi mirada externa, una mirada más de outsider, de tal manera que contar un poco qué experiencias tengo yo y cómo pienso que pueden funcionar mejor las comunidades de práctica. Y vosotros entonces adaptáis y descifráis un poco a partir de lo que yo cuente, cómo conecta lo que yo cuente con la realidad vuestra. Yo sí me gustaría insistir en la idea de que yo no tengo ninguna intención de venir aquí a dar lecciones, menos todavía de hacer un diagnóstico porque realmente no conozco mucho la iniciativa. Lo que voy a contar es la experiencia que he tenido yo, que es una experiencia que tampoco es muy extensa como dinamizador de comunidades, pero podría decir que no ha sido muy extensa, pero sí ha sido intensa. Ha sido intensa porque además me muevo en un entorno, algunas de las comunidades que estoy intentando diseñar o co-diseñar con varios compañeros y que salgan adelante, se mueven en entornos que no hay ninguna tradición de compartir, no hay ninguna. Os cuento un poquito, hay una comunidad que se mueve en un entorno de una entidad para pública, una entidad realmente de funcionarios, pero una entidad para pública, con una relevancia importante en Andalucía. No voy a citar nombres porque como voy a estar hablando de por ahora prefiero no identificarlos, pero un segundo proyecto que estamos trabajando es un proyecto de una comunidad de prácticas de un centro tecnológico que está más cerca del ámbito de las TIC. Y en tercer lugar, esto ya es un poquito más atrevido, el desarrollar una comunidad de prácticas para un ecosistema virtual de colaboración, para un clúster, para un clúster de innovación de un sector. Son modelos distintos, los dos primeros son modelos dentro de entornos cooperativos y el de ese modelo fuera de entornos cooperativos. Entonces, lo que quería decir era que yo intentaré dar una visión externa del tema con lo bueno y lo malo que tiene eso. Lo bueno en el sentido de que si me sale bien pues aportaré frescura y lo malo es que os vais a dar cuenta que tengo ignorancia en cuanto a algunos de los temas de funcionamiento que teníamos vosotros internos, con lo cual si lanzo preguntas o hago comentarios que para vosotros son totalmente obvios, porque me excuséis, ¿no? Porque... Deliberadamente he intentado no profundizar demasiado nuestro proyecto. Lo único que sé de nuestro proyecto es haber leído el clip. Un resumen que me ha enviado en PDF que me sigue actualizado. y a partir de ahí, el que me va a ser yo, porque con lo que encontré ya menos suficiente. No quería seguir, porque además después en el debate prefiero que me sorprendan y encontrar dinámicas para las que yo no estoy preparado previamente, ¿no? Pues reivindica ajustar de eso hasta ahora. No, pero que me fue muy útil. Me fue muy útil. El año último estaba con él, el año último sí. Y deciros también que yo tengo que quitarme el sombrero con Compartín. Yo me tengo que quitar el sombrero porque realmente lo que se ha conseguido en este proyecto, los cinco años de vida que tiene, es impresionante. Es impresionante, y no lo digo por cortesía ni por conectar con vosotros emocionalmente, sino porque realmente lo creo. Yo creo que el trabajo que se ha hecho en Compartín es fenomenal. Y en los proyectos que estoy trabajando, ¿qué más quisiera yo tener el tipo de problema? que tenéis vosotros. Con lo cual, lo primero que me gustaría dejar claro es que los llamados problemas de participación, esa bestia negra que decía María Jesús, que tenéis vosotros, son absolutamente normales. Incluso en muchos casos son problemas de participación que se dan en fases de maduración, de proyectos que están muy maduros, que no tienen nada que ver con muchos de los problemas que me estoy encontrando yo en las fases iniciales de él. Con lo cual, chapó para el proyecto. Vengo con la mayor humildad del mundo a compartir con vosotros, en plan, seré aprendido y seré maestro, compartiremos funciones entre vosotros y yo. De hecho, algunas lecturas que hice de el Pli, me he dado cuenta que hay algunos de los dinamizadores que podrían estar aquí hablando por mí, porque de hecho creo que he apuntado los nombres, me vais a perdonar porque no quiero quedar en la garaje comparativo, pero, pero, ¿Francés Morero? ¿Francés Morero quién es? Por eso eres un maquino, ¿no? Qué buena idea. Y, 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 y Buenaventura Baró. Buenaventura no está. Bueno, Buenaventura Baró, que hablaba un poco de este modelo de las reuniones espirituales, ¿no? En el caso tuyo de la iniciativa CIRSA, de, CIRSA, ¿es más CIRSA de Barcelona? CIRSO. CIRSO, 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 CIRSO de Barcelona. Ahora, si digo CIRSA con esto del género, no está bien. Bien, entonces, la verdad que las experiencias que he leído han sido muy interesantes. Por lo tanto, la lógica de mi charla, el espíritu que me inspira a mi charla, es básicamente, yo voy a hablar de qué facilita y qué dificulta la participación en comunidades virtuales, corporativas, las dificultades, la reticencia y los aspectos favorables. Bien, pero el trabajo duro lo vais a hacer vosotros. Vosotros lo que tenéis que hacer es disinfirar lo que yo cuente en términos de realidad, en términos de la situación que tenéis vosotros, ¿no? Porque aquí yo no voy a dar soluciones de gurú ni soluciones de gabinete mágicas, ¿no? La solución la tenéis vosotros, ¿no? Sí quería comentar que vais a ver que las diapos que he traído son diapos que quizá tienen un exceso de texto, para mi gusto, y eso responde a dos razones. La primera, por ser honesto, falta de tiempo, porque para pasar lenguaje verbal al lenguaje visual se necesita más tiempo. Y en segundo lugar porque quería documentar lo más posible mis ideas para que quedara por escrito algunos conceptos. Os cuento esto porque podéis ver las diapos, podéis leer también, pero os invito a que lo intentéis leer porque si leéis esto va a ir más lento, ¿no? Porque realmente hay una serie de textos que más bien lo voy a dejar ahí, lo he puesto en la diapositiva para que quede como documento de trabajo, ¿eh? Para que después la gente lo pueda leer más calma, con más tranquilidad y lo pueda usar, ¿no? Y además voy a ir lanzando preguntas. A medida que vaya avanzando los temas, como creo que esto es una conversación, lo que voy a aprovechar cada vez que toco el tema es lanzar unas preguntas. De manera que os invito, os invito a que toméis nota, apuntéis preguntas que yo lance por si os apetece retomar después del debate, ¿no? Bien. Voy a intentar, me pidieron que propusiera una especie de esquema de cómo hablar de la participación en las comunidades virtuales. Yo estaba pensando en cómo ordenar los conceptos y se me han ocurrido dos modelos, dos esquemas conceptuales que podemos usar y que pueden enriquecer el debate. El primer modelo conceptual tiene que ver con cómo evaluar, cómo revisar el funcionamiento de una comunidad de práctica. Entonces, hemos identificado tres conceptos que podemos discutirlo después. Primero, el concepto de la atención. Tenemos tres grandes objetivos en la comunidad virtual. Primero, el conseguir el máximo de atención en el entorno, en el colectivo profesional de referencia que hacemos cada uno. Cuando hablamos de atención, estamos hablando básicamente de cantidad de gente que entra a visitar la página, a ver lo que otros comentan. Incluso pueden ser lurkers, pero gente que lee, por lo menos, que lee. La atención que podemos generar, la visibilidad que podemos generar, el esfuerzo que hacemos para que nuestro trabajo sea visible. ¿Bien? O sea, el primer elemento es atención. El segundo elemento es con lo que se habla en la jerga del social media, el engagement, el famoso engagement, que tiene que ver con implicación. El grado de implicación que tiene la gente que entra. Primero, en atención, conseguimos llamar la atención, ser visible, y después, cuando están adentro, el esfuerzo que tenemos que hacer es convertir, traducir cantidad en calidad. ¿Vale? El esfuerzo que hay que hacer es convertir participación a secas en colaboración. Convertir esa capacidad de escucha en una capacidad de conversación y esa capacidad de conversación en una capacidad de co-creación. Por eso es el título de la ponencia de hoy he puesto co-creación como un objetivo a conseguir. O sea, no podemos quedarnos solo en la conversación, tenemos que conseguir co-crear con la gente. El que de aquí salga, resultados que pueden ser interesantes. Y en tercer lugar, pues evidentemente la conversión. La conversión de todo esto en un impacto en la organización. Pero fíjense que son tres aspectos que se pueden discutir por separado. ¿Hasta qué punto estamos trabajando bien para captar la atención de mi colectivo de referencia? En segundo lugar, ¿cómo estamos convirtiendo esa cantidad de personas en calidad? O sea, básicamente, en gestión del conocimiento. Y en tercer lugar, si eso se está divirtiendo en la organización. Tres elementos que los dejo ahí para discutir. Segundo tema, lo virtual y lo presencial. Yo, de acuerdo a la información que he podido recopilar, tengo entendido, me decís si me equivoco, que la que compartí, a diferencia de lo que yo creí inicialmente, no es una comunidad virtual, es más una comunidad presencial, donde se desarrolla más actividades presenciales, y como complemento se utiliza la plataforma, la Cataluña, para reforzar esos vínculos que se han producido de manera presencial. También sé, por el número de comunidades que hay, que hay una gran diversidad. Hay comunidades que tienen una carga virtual mayor, y hay otras comunidades que tienen una carga presencial mayor. Entonces, este debate de si es mejor lo presencial que lo virtual, es un debate un poquito estéril. Sin embargo, como yo aquí hago un papel de Pimpi, y ella de Nela, inicialmente yo hago de Pimpi, que es el virtual, y ella de Nela el presencial, lo digo porque no sé ni cómo se llaman los dos de Pimpi y Nela, como me gustaría resaltar lo virtual, lo voy a resaltar y voy a explicar por qué creo que lo virtual es tan importante. Lo que no descarte el hecho de que haya comunidades de las 22 que están presentes aquí, que tengan que hacer el viaje al revés. Que a lo mejor tienen una carga habitual muy alta y tengan que introducir un poquito de presencialidad, o más presencialidad. Una de las cosas en las que voy a insistir mucho en la charla de hoy es la necesidad de respetar la diversidad. Porque 22 comunidades como esta, con profesiones diferentes, requieren que esto sea así, ¿no? Entonces, una primera pregunta que lanzo es si creéis que se necesita virtualizar más, si hay que virtualizar más las dinámicas de participación que tenéis. O al revés, si hay que generar más dinámicas de presencialidad. Esa es la primera pregunta que lanzo, ¿no? Entonces, os voy a traer un análisis que he hecho yo, intentando ponerme en vuestro lugar de qué ventajas tiene lo virtual y qué ventajas tiene lo presencial. Lo primero, la capacidad que tiene lo virtual de documentar. Yo a eso le doy muchísima importancia. En gestión de conocimiento, documentar es fundamental. Cuando nos movemos en torno de virtualidad, que hay un debate, que hay un foro, que se están quedando documentados las opiniones de la gente. Eso ayuda mucho a que después se pueda construir conocimiento. ¿Vale? Pero en lo virtual, perdón, en lo presencial hay una ventaja que tiene que ver con esto y es que como no se documenta, sentimos libertad para hablar, porque nuestro jefe no lee lo que pensamos. Entonces, por un lado, hay gente que prefiere el entorno presencial porque puede hablar con libertad y no queda documentado en, no sé si esta situación es aquí, pero me supongo que, como en todas partes, se ve, ¿no? En segundo lugar, se sistematizan mucho más las interacciones. Son mucho más frecuentes, a pesar de la distancia. Aunque estemos en lugares dispersos, podemos interactuar con más frecuencia. Mientras que en el mundo presencial es cierto que la conversación es mucho más fluida, mucho más cómoda, diría que más humana, pero es mucho más cara. O sea, es bastante más difícil que podamos vernos con la frecuencia que podemos interactuar, como ocurre en el mundo virtual. Aquí hay un tercer elemento al que yo también le diría mucha importancia, que es el desarrollo de competencias digitales. Esto no es ninguna tontería. Y esto tropieza con el famoso debate entre lo posible y lo deseable. El famoso posibilismo, en la que a veces caemos, ¿no? Por ahí yo estaba leyendo de personas que dicen necesitamos la presencial porque mucha de la gente que se mueve en mi colectivo profesional no tiene competencias digitales. Entonces, ahí tenemos una situación, o respetamos esa situación, la respetamos, y por tanto, creamos un entorno presencial porque la gente no puede, no está preparada para trabajar en un entorno virtual, o entre ciertos y ciertos inducimos, imponemos, vamos a poner muchas comillas al verbo, imponemos un entorno virtual que obliga a que la gente desarrolle competencias digitales. O sea, yo creo que el modelo Compartir tiene un subproducto que no se debería de evaluar, que es el que trabajando la gente y aprendiendo está consolidando y desarrollando unas competencias digitales que no las desarrollaría si la dinámica de interacción sería solo presencial. Y yo creo que eso, aunque parezca un producto indirecto, yo creo que habría que mimarlo un poquito, ¿no? Reducción de costes, más eficiencia, evidentemente, el mundo virtual es más eficiente, se llega a más personas a la organización, en el caso de lo virtual, y en el caso de lo presencial, se generan unas afectividades que posiblemente hablábamos en la comida, no se desarrolla en el mundo virtual, pero aquí también pondría yo muchas comillas. Porque, ¿os acordáis de esto? En el roce está el cariño, ¿no? Mi experiencia personal es que si el grado de cariño que siento con una persona dependiera de las veces que la veo, como es muy costoso verla, a lo mejor la veo una vez al año, y sin embargo, como la virtualidad me permite tener interacciones mucho más seguidas durante el año, yo creo que a veces la frecuencia compensa la intensidad, la intensidad de verse, no sé si coincidís conmigo, pero si resulta que yo veo una persona a la vez al año, pues es un momento muy intenso, ¿no? Pero si resulta que yo interactúo con una persona 20 veces al año, 30 veces, porque lo virtual me lo permite, al final se genera una afectividad que puede ser hasta mayor, en el caso del entorno virtual, ¿no? Y por último, el flexibilizar la operativa de trabajo, ¿no? La gran ventaja que tiene el entorno virtual es que es, que es o no es, puede ser al menos asíncrono, mientras que la reunión presencial es síncrona, con lo cual eso hace muy rígido la posibilidad que podamos probar. De modo que, en realidad, este dilema de lo virtual y presencial, yo quiero insistir que para mí hay un I y no un O. Para mí está claro, es un caso típico de I en vez de O. Hay que trabajar los dos elementos. Y lo que está claro, lo que está claro, y aquí dejo esta frase por escrito que sintetice un poco lo que pienso, el canal no puede convertirse en un fin en sí mismo. Eso es un tema que es fundamental, lo dejo como mensaje. No se puede convertir en un fin. El canal es un medio. Si hay alguna comunidad, el canal que le va es el presencial, pues que lo trabaje más. Si hay una comunidad, el canal que le va es el virtual, que lo trabaja más. Y hay factores, por ejemplo, como esto, la dispersión geográfica. Estos son preguntas que me mandaba gente que me ha ayudado. Es decir, ¿para qué quiero que discutan temas por internet si algunos trabajan en despachos que están a 20 metros uno de otro, ¿no? Por ejemplo, si está muy cerca, a lo mejor la relación presencial añade más valor, ¿no? Acceso a ordenador. Hay gente que no tiene ordenador y les es difícil usarlo. O el dominio de competencias digitales, ¿no? Entonces son elementos que habrá que tener en cuenta. De modo, que otra pregunta que lanzo, otra pregunta que lanzo, es si realmente lo presencial debe trabajarse como un reforzamiento de lo digital o lo virtual o lo virtual se debe trabajar como reforzamiento de lo presencial. Pensemos un poco en esa carga, qué carga debería ser óptima entre lo virtual y lo presencial. Bien. Entonces, ese es el primer modelo, el modelo de cuánto hacemos por generar visibilidad, cuánto hacemos por convertir cantidad en calidad, o sea, en cuánto hacemos para convertir en changement o implicación, y en tercer elemento, cuánto hacemos para traducir eso en impacto en la organización. El segundo modelo que voy a contar para ordenar un poco las ideas tiene que ver con los tipos de factores que para mí influyen en la dinamización de la comunidad espiritual. Y esto quiero, me gustaría que lo dejemos ahí porque yo creo que son cajitas, las cajitas que tú decías que se pueden ir llenando en la discusión que va a haber posterior. Primer bloque, para mí hay tres tipos de bloques de problemas que afectan la calidad y de las interacciones en una comunidad virtual. El primer bloque que yo le he llamado, esto es muy mejorable, le he llamado factores estructurales. He estado tentado en llamarles factores externos, pero no es riguroso llamarles factores externos porque da la impresión de que no tienen que ver con nosotros. Cuando hablo de factores estructurales lo que estoy diciendo es que son factores más inerciales, más lentos de cambiar, que generan más reticencias para poderlos cambiar, pero que afectan la calidad de participación en una comunidad virtual. Y lo he subido en dos. El primer grupo, el primer factor, o el primer, le llamo el grupo. ¿Con qué materia prima me toca trabajar como dinamizador? Supongo que me entendéis perfectamente lo que quiero decir. Es decir, el grupo que me toca trabajar, el colectivo que pertenece a mi comunidad virtual, ¿cómo es? ¿Qué idiosincrasia tiene? ¿Qué característica tiene? ¿Qué predisposición tiene a desarrollar dinámicas de este tipo? O sea, yo le llamo la semilla, vais a ver después la metáfora que voy a usar, yo le llamo la semilla o el material vegetal que tenemos que usar para sembrar la planta. ¿Vale? Segunda característica, el entorno. Es estructural también. No importa solo la característica del grupo, sino también el entorno en que se mueve ese grupo para trabajar. ¿Vale? Segundo bloque. Al segundo bloque le he llamado arquitecturas participativas. Y lo he subdividido en dos factores. El primero, yo le he llamado diseño técnico. Cuando hablo de diseño técnico de la arquitectura participativa estoy hablando de la plataforma telemática en que la gente se pone a trabajar. Ese espacio, esa plataforma tecnológica a donde la gente va a trabajar, esas herramientas que la gente utiliza. y el segundo grupo es el diseño social, que también es el diseño de arquitectura participativa, pero en lugar de tener que ver con la parte del soporte tecnológico tiene que ver con el diseño de cómo van a ser las interacciones dentro de esa comunidad. Aquí me estoy refiriendo a gestión de roles. Dentro de la comunidad estoy hablando de división del trabajo, cómo se va a hacer el trabajo, cuáles van a ser los flujos de interacción, cuáles van a ser los proyectos. Y el tercer bloque es que soy vosotros. Fíjense que vosotros soy solo la tercera parte, que son los dinamizadores. Aquí estamos hablando de hasta qué punto el dinamizador es capaz de movilizar este entorno de colaboración. Y aquí hablo de actitud con C y actitud con P, que me gustaría separarlos, porque son dos elementos que tienen una incidencia diferente en el trabajo del dinamizador. Este modelo se entenderá mejor con este grafiquito que me he inventado mañana. ¿Vale? Vamos a imaginarnos una granja de cultivo de flores. ¿Vale? Voy a utilizar la metáfora de las flores porque es más bonita, más estéticamente y emocionalmente. Vamos a imaginar un cultivo de flores, ¿no? Tenemos por un lado unos factores estructurales en la gestión de esa explotación que son el grupo y el entorno. ¿Qué sería el grupo? Sería la semilla, el material vegetal que vamos a usar para la siebra de las flores, ¿no? Y el entorno sería todo lo que va a favorecer que esa semilla se le saque más rendimiento o no. En términos de mi metáfora, estoy hablando del régimen de lluvias, todo lo que el entorno, el régimen climático, etcétera, etcétera, que hace que esa semilla germine o no germine, ¿no? En segundo lugar, cuando hablamos de la arquitectura participativa, le estoy hablando por un lado del diseño técnico, aquí estamos hablando de la herramienta del granjero, la lanzada, la máquina para trabajar el cultivo y en la parte 16 yo estoy hablando de cómo se gestiona la granja, si hay una división del trabajo bien hecha, quién hace cada cosa, ¿bien? Y el tercer bloque tiene que ver con vosotros que sois los jardineros, vosotros sois los jardineros y en vuestra labor como jardineros tenéis que desarrollar una actitud en el cultivo, tenéis que mimar el cultivo, es una actitud personal de amar el cultivo de flores, de hacerlo con cariño y hay una actitud con B que es saber hacerlo. Tienes que tener una formación, tienes que manejar buenas técnicas. Si veis aquí arriba, aquí arriba yo he puesto rangos variados, ¿vale? Y esas flechitas significan, vamos a suponer que el diámetro de esa esfera es la calidad de la flor, ¿vale? La calidad de la flor. Entonces, fíjense que a lo mejor en una comunidad de práctica hay un grupo que es rocoso, ¿me entendéis el término? Rocoso, difícil, más difícil de gestionar y de estimular, pero a lo mejor si desarrollas una plataforma de mucha calidad puede compensar en parte la dificultad de trabajar con una materia prima difícil. Eso pasa en un cultivo de flores, la semilla no es muy buena, pero la riegas bien, gestionas bien la explotación mientras que la mejor el otro trabaja con una semilla genial, pero el diseño de gestión de la granja es mala o no le pone cariño o no sabe cómo cultivar una planta. Entonces, estos tres elementos son importantes que lo trabajemos. ¿Cómo mejoramos el grupo? ¿Cómo mejoramos el entorno? Son keywords, ¿no? ¿Cómo mejoramos el diseño técnico y la plataforma? El diseño social, la actitud vuestra en la interacción con la gente y la actitud, ¿vale? Bien, factores estructurales, me tienes que avisar porque yo me enrollo como una persiana, ¿vale? Bien, factores estructurales, gestión de expectativas igual a gestión de estrés, ¿vale? Aquí, apelo al pensamiento budista que a mí me atrae tanto y traigo esta cita que dice sabiduría, cambiar lo que puedo cambiar, aceptar lo que no y saber distinguir entre los dos. Tenéis ese problema en vuestras comunidades. Seguro que tenéis un montón de estrés, muchos de vosotros intentando que mejoren los índices de participación porque eso seguro que exigen para que esos índices mejoren. Entonces, lo que es muy importante en la gestión de las comunidades es ahora distinguir lo que se puede cambiar de lo que no se puede cambiar. Porque si te empeñas en cambiar lo que no se puede cambiar vas a generar un estrés que no te va a ayudar a tu trabajo. Entonces, en los factores estructurales hay factores que se pueden cambiar y hay otros que no. Entonces, si no se pueden cambiar, pues, sepámoslo, aceptar. De modo que algunos factores estructurales generan un techo de participación. Hay grupos que tienen un techo de participación aunque no lo reconozcamos. Y hay grupos que tienen un techo aquí y hay grupos que tienen un techo aquí. Porque trabajan con material vegetal más hueso o más jamón. ¿Vale? Y eso tiene una implicación en términos de gestión de programas porque, y insisto, no quiero hablar en términos de las lecciones y estoy reflexionando en voz alta, ¿no? En el sentido de que no se pueden comparar comunidades. No se puede comparar comunidades porque cada uno trabaja con material vegetal distinto, ¿eh? De calidades diferentes. ¿Vale? Bien, os traigo así rápidamente 10 factores estructurales que se pueden trabajar en otro momento que yo los he identificado que afectan la gestión de la comunidad. En primer lugar, la cultura digital hay profesionales, hay psicólogos. He traído aquí ejemplos de profesiones que vosotros trabajáis. Psicólogos, mediadores, asesores jurídicos, juristas, criminólogos, educados. Me imagino que tiene que haber diferencias idiosincráticas enormes en estas profesiones. Entonces aquí hay niveles de cultura digital distintos, hay diversidad de perfiles. Aquí podríamos discutir largamente si resulta que una comunidad que es homogénea tiene una riqueza mayor en gestión de conocimiento de una comunidad que es diversa. Desde el punto de vista de los gurús la comunidad diversa es más rica pero desde el punto de vista de los ingenieros es un problema porque cuando la comunidad es homogénea es más fácil de gestionar que cuando la comunidad es diversa. La tradición de colaboración hay en torno expuesto donde este famoso axioma de la información es poder está más metido en el ADN de esa profesión y en otras profesiones hay más libertad. Pasión por lo que hacen. Voy a estereotipar. Voy a estereotipar. Me vais a perdonar que voy a estereotipar pero por mucha pasión que pongas en barrer una calle es más probable que un diseñador es más probable en fin de acaso en términos de probabilidad sienta más pasión por lo que hacen que una persona que todos los días va a una calle. Con esto no quiero decir que una persona que va a una calle no tenga pasión pero la probabilidad de que sienta pasión entonces había que ver si alguno de vosotros movéis en entornos muy normatizados o movéis en entorno de hipoteizar de innovación y de conocimiento. Y hay un concepto que me gusta mucho que es lo que yo llamo la tasa de renovación de conocimiento. ¿Qué es lo que se dice? La tasa de renovación de conocimiento. Hay profesiones donde la tasa de renovación de conocimiento es alta y hay profesiones donde la tasa de renovación de conocimiento es baja. Si, por ejemplo, el mundo de los informáticos la tasa de renovación de 60 a 70% anual. Con lo cual a alguien que no le guste la gestión de conocimiento está perdido. Sin embargo, en entornos jurídicos yo tengo la sensación como son entornos muy normatizados en algunos de ellos la tasa de renovación de conocimiento puede ser baja. Anualmente yo estoy relativizando, ¿vale? Pero los porcentajes de renovación pueden ser... Con lo cual ahí el incentivo a aprender el incentivo a lo mejor no es tan alto que en otros entornos donde hay que constantemente aprender, ¿no? Y por otro lado lo que tiene que ver con el entorno. En el entorno tenemos la microcultura corporativa que esto me gusta mucho esta metáfora del bazar y la catedral, ¿no? Hay organizaciones que son catedrales y hay organizaciones que son basales. Hay organizaciones que son jerarquizadas y hay organizaciones que son participativas. Con lo cual habría que ver evidentemente una comunidad de esta funciona mejor en un entorno basal que en un entorno catedral, ¿no? Lo que iba a más los lastres de la cotidianidad que seguro que lo sufrís mucho, ¿no? Estas condiciones operacionales donde se mueve una comunidad y otra hay comunidades que se mueven en condiciones favorables y hay otras donde hay más estrés de agenda más conflictos laborales etcétera en la voluntad y he puesto este paréntesis constatada de la dirección de aplicar lo que la comunidad desarrolla eso también ayuda y el clima y el clima laboral por lo tanto lanzo otra pregunta con tu permiso Jesús ¿estamos dando formación a los jefes? formación especializada a los jefes para que los jefes sean sensibles a que participar en comunidades de práctica no tiene nada que ver con gestionar un organigrama oficial? Yo lanzo esta pregunta para que el dinamizador no se sienta tan solo sino que tenga un partenero alguien que lo entienda lanzo esta pregunta ¿no? o sea estos famosos sponsors institucionales estamos generando programas específicos para sensibilizar esos sponsors y entiendan lo que significa participar aquí otro tema ¿alguien ha intentado comparar comunidades de práctica o hacer ranking de comunidades de práctica? porque aquí no se debe competir entre comunidades lo que hay que hacer es competir contra sí mismos si queremos utilizar el tema de competir cada comunidad de práctica quiere competir contra sí mismos este año como he ido el año que viene tengo que mejorar porque cada uno se mueve en entornos diferentes bueno las arquitecturas participativas la pregunta que lanzo voy directo a las preguntas ¿en qué debería cambiar el espacio de interacción? la plataforma la famosa plataforma telemática para que se reduzcan las barreras a la entrada porque hay barreras para que venga gente nueva ¿y qué habría que cambiar para que la gente cuando entra se sienta más cómoda? ¿vale? dentro de los caminos que hay que trabajar es el de la simplificación os he traído esta viñeta de funcionarios de este tipo de funcionarios hay que simplificar ¿no? lo máximo que se pueda hay que simplificar bien en diseño del espacio telemático os traí ideas ¿no? porque no voy a tener tiempo pero hay conceptos que habría que trabajar por ejemplo la granulidad la famosa granularidad de las tareas que las tareas mínimas sean pequeñas para que la gente cuando entre pueda participar para que la plataforma se adapte a diferentes disponibilidades de tiempo de la gente la gente que tiene más tiempo es la gente que tiene menos tiempo la necesidad de que haya gente que agregue y sintetice conocimiento esto es un problema gordo no sé si en dolor o no estará de acuerdo conmigo porque tú lo has tratado a alguno de tus pos hay participación hay flujo de información pero eso es como se traduce en conocimiento si no se agrega y no se sintetiza no se llega a ninguna parte entonces posiblemente necesitemos gente esto del reparto de roles creo que alguno de vos hable de reparto de roles en la comunidad práctica quizá haga falta que haya gente que se especialice en sintetizar y en agregar el conocimiento ¿vale? bien a lo mejor la propia arquitectura de la plataforma tenga que mejorar sentido de que por ejemplo que se hagan ranking colaborativo mucho mejor que se fije mejor el conocimiento aquí hay muchas cosas que trabajar esto que decía Zulowski de que se necesita resumir la opinión de la gente para que para que se genere un resultado colectivo ¿no? voy a ser un poquito atrevido voy a hablar de productos y procesos que esto me ha sorprendido mucho tengo que reconocer que me ha sorprendido mucho el modelo compartido una de las cosas que me ha sorprendido es la insistencia que ponen ellos en los productos ¿eh? que yo eso no lo entiendo mucho no lo entiendo mucho esto esto es la gestión de conocimientos es es un tema de proceso y hay que obsesionarse con los procesos con lo cual habrá que hacer un esfuerzo para desarrollar sistemas de indicadores que midan en lugar de obsesionarnos tanto con indicadores de resultados habrá que trabajar indicadores de esfuerzo que son importantes indicadores de esfuerzo indicadores de siembra de siembra e indicadores de proceso estamos disfrutando estamos compartiendo estamos conectando todo eso hay que medirlo porque ¿qué puede pasar después? porque tenemos un producto final maravilloso yo creo que lo resumí en esta idea que está hecho al final por unos cuantos listos los 4 o 5 la famosa comisión que hemos elegido para cagar el producto y resulta que la gente lo sigue viendo como un producto hecho por otros entonces a mí me parece que el tema del proceso Sonia Marcos ¿quién es Sonia Marcos? Sonia Sonia tú hablabas de la diferencia entre entre experiencia gestionar experiencia y gestionar productos ¿no? ¿vale? bueno yo creo que ya bueno perdón permíteme lanzarlo aquí en mi cama porque estoy entusiasmado el tema de la porosidad o la capilaridad de las comunidades prácticas en entornos corporativos hay una mayor tendencia a la endogamia que en las comunidades prácticas que son abiertas casi estoy siendo redundante con la idea pero hay una especie de muros que se establecen entre la entidad y fuera entonces hay que generar una porosidad tanto de adentro para afuera como de afuera para adentro de adentro para afuera yo he visto que tenéis un blog fenomenal a mi me ha dejado impresionado un blog colaborativo con un montón de participación de gente ojalá los blogs colaborativos tuvieran tanta participación pero no sé si de afuera hacia adentro lanzo otra pregunta si de afuera hacia adentro se está haciendo lo suficiente por ejemplo la idea de la innovación abierta aplicada a las comunidades prácticas yo pregunto porque no lo sé si estamos hablando del grupo de prisión y TIC o estamos hablando de reincención de los jóvenes yo me pregunto si el cliente final los jóvenes que hay que reincentar o los presos con los que hay que trabajar están teniendo una ventana abierta en la comunidad de práctica para participar con nosotros porque siempre que hablamos de innovación abierta hablamos de que el cliente tiene que venir a co-crear con la empresa pues en la comunidad de práctica si estamos trabajando para mejorar las cárceles yo me imagino que si no caemos en lo que llamamos el sesgo de expertos están los despertos ahí en su lenguaje endogámico hablando entre ellos y montándose la gran película y resulta que el sufridor disfrutador de esa solución no está participando entonces no sé quizá lo mejor hay que buscar fórmulas atrevidas para que la comunidad sea no sé si esto se hace yo sinceramente no sé si se hace y el otro el tema de la especialización de las comunidades tengo la impresión pero no tengo la impresión esto lo ha dicho Jusino ¿quién es Jusino? Julio Jusino Julio Jusino Julio que has puesto Jusino como Nick tú introducías este tema que me pareció interesante que la forma en que están estructuradas las comunidades que son muy por perfiles profesionales entonces claro quizá lo mejor hay que ir a bueno a comunidades a comunidades que sean más multidisciplinares que ataquen problemas que son transversales yo no digo que se quiten las que hay y mucho menos pero a lo mejor hay que generar algunas matriciales algunas transversales aparte de las que hay yo sé que hay algunas multidisciplinarias porque las hayan visto pero posiblemente la mayoría sean demasiado de perfiles profesionales y lo otro la colaboración entre las comunidades que yo creo que es muy importante y aquí Isabel ¿dónde está Isabel? Elisabel no Esta idea la dio Elisabel ¿no? Sí Elisabel no Pero era Isabel el NIP que utilizó fue Elisabel Bueno lo habíamos equivocado pero hablaba de la experiencia esta del del intercultural de cómo han colaborado las comunidades y me pareció que eran que eran que eran muy interesantes pues nada la parte de dinamización no me alcanza el tiempo pero ¿qué? La pasamos muy rápido vale entonces gracias Entonces en dinamización el capítulo de jardineros digamos cómo tiene que trabajar jardineros pues lo primero yo voy a lanzar la luna idea aquí ¿no? En otra hay un proverbio indio que dice que si usted quiere ir rápido vaya solo pero si quiere ir lejos vaya acompañado esto me parece muy potente la idea que se quiere transmitir aquí si quieres ir rápido va solo y va genial pero no sé hasta dónde llegas ¿eh? Por lo tanto para llegar lejos necesariamente vas a tener que ir lento o sea el tema de la paciencia hay que gestionar muy bien la gestión del estrés es muy importante con lo cual el concepto que lanzo como concepto como idea como metáfora inspiracional es la idea del netpreneurs ¿eh? del emprendedor de red que os sintáis no como funcionales contratados para hacer un trabajo al año sino que os sintáis como emprendedores y aquí se aplican atributos del emprendedor como el arriesgar el innovar y el perseverar seguro que lo hacéis ya ¿eh? seguro que lo hacéis ya porque tenéis por la sensación que tengo que lo hacéis porque si no no se hubiera conseguido pero la idea de emprender en red me parece que es muy potente os traía esta imagen esta foto que veis aquí abajo del colchón esta foto la saqué en Buenos Aires esto tenía que ser hecho por un argentino es una marca de colchón que se llama motivación es un nombre muy explícito ¿no? y entonces ¿cómo motivamos a la gente? y yo creo que lo primero que tenemos que hacer para motivar a la gente es entender lo godista que somos o sea lo primero que tenemos que hacer es descubrirnos lo godista que somos ¿por qué vamos a los proyectos a los que nos convocan? vendemos la moto de la cultura de compartir que venga paraboren no puedo entender cómo la gente no tiene espíritu colaborador y cuando te pasas el rayo X por el rayo X te das cuenta que tú mismo tienes bastante egoísta ¿y por qué la gente no lo va a tener? entonces quizás el test de algodón que yo pondría aquí es cuando hablo del gen egoísta y del gen social esto es una pregunta un poquito fluyera pero pero bueno pero la voy a hacer quizás el test de algodón sería ¿qué pasaría con los moderadores si ¿cuántos de vosotros seguiríais haciendo lo que hacéis si no cobraríais nada? no 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 quiero personalizar pero yo lanzo esa pregunta ¿cuántos de vosotros seguiríais haciendo lo que hacéis si no cobraríais nada? si son 5 entonces esos 5 tienen el gen social muy muy desarrollado bueno vale no no me quiero meter pero lo que quiero decir es que si hay un incentivo externo para que hagan las cosas o todo se mueve a base de incentivos de motivaciones internas ¿no? que será el gen social ¿no? el que te mueves porque lo quieres hacer entonces hay que ver ahí hay que entender a la gente y por eso creo que la cualidad número uno de un dinamiciador de comunidad es la empatía y yo creo que la empatía es clave igual que en un eh eh community manager que lo he dicho siempre si la empatía es clave en vosotros hay que ser empáticos de modo que esto nos lleva a a la soledad la famosa soledad de los dinamizadores de comunidad de práctica que no sé si esto lo lo sentís mucho lo sentís poco algunos más otros menos y cuando hablamos de la soledad la soledad podríamos dividirla en tres en tres patas para mí hay tres dimensiones de la soledad una dimensión que viene de la comunidad cuando te sientes que tu comunidad te deja solo cuando sientes que parece que estás llamando a la gente para pedir un favor ¿habéis sentido de alguna vez eso? pues yo lo sentí esa soledad de que la gente no te sigue ¿no? que la gente no te acompaña en segundo lugar la soledad que te genera la entidad en que te mueves sientes que la entidad no reconoce lo que haces que la entidad no aplica lo que está generando la comunidad y hay una tercera pata que es desde el programa perdón a Jesús no me meto con el programa pero como hablo en general hablo en general si el programa te da las herramientas de acompañamiento suficientes para que tú no te sientas solo y cuando hablo de herramientas de acompañamiento suficientes estoy hablando de herramientas permanentes no herramientas que van y vienen sino herramientas permanentes que tú cuando te sientas solo que te sientas perdido tienes de un teléfono o puedes ver a alguien y que va a venir contigo y va a estar cuatro horas ayudándote a mejorar entonces son tres líneas de cómo curar no curar pero al menos mítica la soledad bien paso esto porque si no me regan y para terminar ya 10 ideas prácticas muy concretitas muy concretitas que os voy a dejar sobre la mesa para que no me acuséis de ser de utilizar lenguajes demasiado teóricos ¿no? de conceptual muy rápido de cosas que yo he aprendido de dinamización de comunidades que a lo mejor a vosotros os sirven o a lo mejor para vosotros son obviedades por eso he puesto el dibujo este de sentido común ¿no? el efecto Barreto esto esto habéis hablado de esto ya ¿no? el efecto Barreto ¿no? que yo lo uso de lo leímos en un post tuyo y en un artículo esto es el 50% de los fracasos se deben a no respetar este el efecto de Barreto la cultura de los bares que es homipresente ¿no? en la vida de todos nosotros ¿no? entonces la idea de que un bloc vacío una biblia vacía seguirá estando vacía siempre con lo cual parece una traición pero siempre que montas en comunidad práctica cuando empiezas tienes que hacer un poquito de trabajo artificial al principio que no es nada auténtico espontáneo natural para que la gente vea hablar con gente y la pestezca entrar ¿eh? administrar esfuerzos ¿quién es? J-O-A-N-G Juan o Joan tú ¿no? tú lo decías lo de administrar los esfuerzos lo dirás por ti mismo ¿no? has aprendido digamos no le puedes pedir más a la gente que lo que la gente puede hacer o tú mismo haces ni te lo puedes pedir tampoco a ti en exceso hay que gestionar el tempo que la gente no siente que estás dando ahí el peñazo ¿no? hay que tener mucho cuidado ¿no? con lo cual aquí hay una aparte de la empatía que habla alta hay que hablar de paciencia hay que tener mucha paciencia mucha paciencia porque el cambio cultural no se produce de inmediato divertirse pasártelo bien de verdad ¿saben cuál es la fórmula o el consejo número uno que yo le doy a cualquier persona que hace un blog que monte un twitter que trabaja en el mundo virtual lo primero que le digo es disfruta el proceso y olvídate de los resultados y esto lo repito y lo repito y lo repito y lo repito no te obsesiones con los resultados porque eso genera estrés disfruta el proceso céntrate en el proceso y esto es un consejo que lo seguiré repitiendo en todos los foros donde vaya lo aplico me lo aplico a mi mismo como bloguero y lo recomiendo yo creo que es una fórmula mágica que te he citado a ti porque tú hablas de gestionar esto como un ocio productivo y yo diría más como un ocio que por el elemento productivo que genera demasiada seriedad democratizar la participación esto es otro tema importante como dejemos que la comunidad sea apropiada por los expertos vamos a generar unas barreras a la entrada enormes porque se genera lo que yo llamo el mal de altura bien el pobrecito tímido o un montón de gente que es tímida que tiene miedo escénico que quiere participar está viendo que el diálogo que se está produciendo es diálogo de altura yo ahí no tengo nada que hacer me callo mi timidez se nota ¿no? entonces una labor del moderador o del dinamizador es concepto como dio alguien introducir temas que sean inclusivos temas que no exijan tanto un nivel de conocimiento de los partidos para que gente que está en la periferia se anime a entrar y un tema que es algo más importante el destacar el estimular el darse cuenta el valor que tiene el conocimiento vivencial frente al conocimiento experto creo que ponemos demasiado en capilla el conocimiento experto y no se olvidamos del conocimiento vivencial el conocimiento vivencial es el conocimiento que acumula el disfrutador sufridor del problema que se intenta resolver y aquí entra el preso aquí entra el conocimiento vivencial esa persona no es un experto pero si puede contar si puede contar por si mismo que funciona y que no funciona y ese tipo de gente hay que incorporarlo en los grupos el el atenuar el vigor de los jueces de opinión siempre en las comunidades nos encontramos como jueces de opinión que mitigan los debates que los frena que los paga es la labor del modelador el que tiene que equilibrar la balanza y bueno esto tiene que ver también con no ser demasiado permisivos esto del spam del troleo todo eso hay que controlar sin complejos sin complejos y bueno el poner foco el debate yo creo que esta es la tarea más difícil del modelador no sé que pensáis vosotros podemos discutirlo después ¿cómo reducís la entropía conversacional que se produce en una comunidad de práctica y cómo hacerlo sin que la gente te acuse de interferir de intervenir o de apropiarte de la comunidad pero hay que hacerlo porque si no pones foco si el debate no se focaliza si no construyes escenarios útiles en los debates no se produce la gestión de conocimiento exportar sinergias conocer muy bien a la gente si tú conoces a la gente si las conoces bien puedes generar conexiones si no conoces bien a la gente no elegir bien los temas aquí he traído una frase que me encanta de Alberto siempre digo Ortiz no Alberto Ortiz me encanta la frase cuando dice necesitamos unas gigantescas orejas que nos digan dónde hay conversación potencial detectar en el grupo dónde está la conversación potencial cuáles son los temas sexys que a la gente lo atrae y trabajarlo hay un tema que yo le llamo los temas mosaicos y para explicarlo os traigo este ejemplo esto lo leí un artículo que decía que en Mozilla Foundation los programadores colaboran mucho más que los diseñadores y la explicación se debe a que un diseñador puede hacer un trabajo solo encerrado en un despacho mediante que un programador como es un mosaico o un pulgue puede ir construyendo piezas entonces si vosotros trabajáis en vuestra cartera de temas temas mosaicos temas donde las piezas de la gente se pueden unir en lugar de que sean preguntas o temas que son demasiado individualistas vais a ayudar a que la gente participe y por último el último punto es hacer buenas preguntas a pesar de que las preguntas muchas veces salen botanán de abajo arriba el elegir buenas preguntas y la idea que os traigo un modelo de preguntas que a mi me encanta yo le llamo fresco y chocolate esta es la película cubana famosa yo le digo planteo una pregunta tipo fresco y chocolate es decir funciona muy bien en las comunidades el plantear dilemas porque en estos territorios de frontera es donde más se aprende entonces el introducir en los debates preguntas que introduzcan conflictos morales conflictos éticos el esto o aquello porque eso hace que la gente lo motive mucho que suelen ser preguntas provocadoras no del tipo de preguntas que le hacen a Fidel Castro por ejemplo los periodistas cubanos cuando le preguntaban que si no